Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traigo para ustedes el diseño de una casa que cuenta con tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, lavandería, en la parte frontal, como ven, el espacio para un pequeño portal y en la parte posterior de la vivienda, una amplia terraza. Si eres nuevo en mi canal, soy la arquitecta Isledi Correa y todas las semanas comparto por este medio diferentes modelos de casas. Casas pequeñas, casas medianas, casas económicas, casas grandes, casas con diferentes estilos, colores, materiales. Así que si te interesa este tipo de contenido, te invito a suscribirte a mi canal ya que pronto, pronto, pronto completamos los 100.000 suscriptores. Estoy muy contenta, muy agradecida con todos ustedes por el apoyo brindado por este año y medio que es el tiempo que tiene este canal. Nuevamente, muchas gracias por su apoyo. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a conocer todos los detalles de este proyecto. Aquí pueden ver la fachada frontal de la vivienda. De manera general, si nos paramos al frente de la casa, vamos a encontrar dos volúmenes. Uno a la mano izquierda que tiene un techo diferente, un techo de dos aguas en forma triangular. Allí vemos una amplia ventana que da la recámara secundaria y en la parte inferior de esta ventana vemos que hay cierto revestimiento de piedra y una franja blanca. En el volumen que está a la mano derecha, este rectangular en donde hemos utilizado una tonalidad crema diferente al primer volumen que mostramos, allí encontramos la puerta principal de acceso, una amplia ventana de vidrio que va hasta el piso que da a la sala y vemos a un costado tres ventanitas verticales, las cuales dan a la recámara principal. El pequeño espacio para el portal lo encontramos justo allí al frente de estas ventanitas. En el costado lateral derecho tenemos la puerta de servicio que comunica la lavandería y a su vez a la cocina. Ven también una pequeña ventanita que es la ventana del baño de la recámara principal. En la fachada posterior vamos a encontrar la terraza, una terraza bastante amplia y a la mano izquierda esta ventana que da a la cocina. En la parte inferior de la ventana hemos dejado un espacio verde para colocar algunas plantas. Podemos ver allí también la puerta de vidrio corrediza, la cual nos comunica con las áreas sociales privadas, con el comedor y con la sala. En la fachada lateral izquierda encontramos dos ventanas, la más grande de ellas da a la tercera recámara de la casa y esa pequeña ventanita da al baño compartido por la recámara número 2 y la recámara número 3. De manera general los colores y elementos materiales que hemos utilizado en la fachada de esta casa son los colores beige, tonalidades en marrón, el color crema, elementos y detalles en color blanco, textura de piedra como ven en la parte inferior de la casa, de la fachada de la casa y el techo que hemos empleado en este diseño es un techo de teja. Una vez ingresamos a la vivienda vamos a encontrar el espacio para la sala, una sala bastante iluminada y ventilada gracias a ese amplio ventanal que hemos colocado de piso a techo prácticamente y justo al lado de la sala encontraremos el espacio para el comedor. A un costado del comedor se encuentra la cocina, es una cocina cerrada, usualmente diseñamos cocinas abiertas en donde la sala, el comedor y la cocina comparten un mismo espacio sin paredes pero en este diseño hemos diseñado la cocina por separado, aquí pueden ver que el espacio de la cocina está separado del comedor y de la sala y justo al lado de la cocina tenemos el área de la lavandería. al lado de la sala y el comedor encontramos un pequeño pasillo que nos conecta con las áreas privadas la recámara número 2, la recámara número 3 y el baño compartido por ambas habitaciones en este momento están viendo el baño, aquí pueden ver la recámara número 2, la recámara secundaria la cual es bastante espaciosa, puedes colocar aquí una cama queen e incluso una cama king creo que es una de las recámaras más grandes que hemos diseñado para hacer una recámara secundaria del otro lado tenemos la recámara número 3, la cual es bastante espaciosa también, podemos colocar una cama doble el closet, en la pared un pequeño mueble, escritorio y el televisor en el otro costado de la vivienda vamos a encontrar la recámara principal, esta recámara cuenta con su propio baño el cual están viendo en este momento, ahí pueden ver el espacio para la ducha, el lavamanos y el inodoro la habitación principal es bastante espaciosa, podemos colocar una cama doble, una cama queen un closet bastante amplio y en este diseño hemos colocado también un mueble para el televisor esta es la planta arquitectónica de la casa con sus medidas, a la mano izquierda tenemos las dos habitaciones secundarias con el baño compartido, a la mano derecha tenemos la recámara principal con su baño, seguidamente de la lavandería y en la parte posterior la cocina y en el eje central tenemos las áreas sociales, la sala, el comedor y en la parte posterior la terraza a mis seguidores en Instagram les gustó bastante esta distribución de espacios, cuéntenme allí que cosas le cambiarían a esta distribución o que cosas podrían mejorar en esta distribución de los espacios como en todos mis diseños siempre les comparto, a mi me gusta mostrarles otras opciones de colores para la fachada de materiales, de tipos de piedra, de ladrillos, otros tipos de revestimiento así que este vídeo obviamente no iba a ser la excepción, por aquí les muestro no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis sino siete propuestas diferentes de colores, texturas y materiales para la fachada de esta casa así que me dejan saber ahí por favor en los comentarios cuál de estas siete propuestas es su favorita para construir esta vivienda necesitas un terreno que mida mínimo 15 metros de ancho por 25 metros de largo como vieron en la planta arquitectónica no estamos hablando de una casa pequeña estamos hablando de una casa bastante grande por lo que el costo de construcción de la misma obviamente no va a ser como los modelos anteriores en donde les comparto casas un poquito más pequeñas para que tengan una idea el aproximado del costo de construcción de esta vivienda es de 115 mil dólares te recuerdo que estoy ubicada en la ciudad de Panamá así que los costos que te muestro son de aquí de mi país tendrías que hacer la conversión en tu país tendrías que averiguar cuál es el costo del metro cuadrado de construcción en tu país y multiplicarlo por el metraje de esta casa que como les mencioné es de 12 metros de ancho por 12 metros de largo es decir de 144 metros cuadrados de construcción si deseas los planos de este proyecto o de cualquier otro de los modelos que hemos subido aquí en nuestro canal por aquí te dejo nuestras redes sociales para que puedas contactarnos suscríbete a mi canal si no lo has hecho hasta este momento ya que todas las semanas compartimos diferentes modelos de casas que estoy segura segura te van a gustar les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video chau chau